Con el auspicio de nuevo Baby C Cuidado Total, aniversario de tarjeta más y Entel, el auspiciador de la selección, presentamos Factor X Chile Es tiempo de conocer al ganador de Factor X Chile ¡Esto es! Una competencia que llevó cinco meses de intensa búsqueda, llega a su fin ¡Aleluya! Más de 10.000 talentos convocados Cerca de 300 canciones interpretadas No es un cabaret Un jurado que puso de manifiesto sus diferencias Tito, yo tengo cuatro grupos, ¿cuántos tiene usted? Ok, no te preocupes, él es músico solamente Tito, yo le digo a él sobre todo que se lo ponga, para que no le escuche Tito, ¿sabes? Perdón, yo sé que es una casi una persona que le dice Una contienda de esfuerzos, emociones y despedidas No, usted se equivocó en la canción más importante de su vida Hoy la gran fiesta de la música llega a su final Impresionante Se la comprende Sería que es la perfección Hoy sabremos quién es el ganador de Factor X Chile Carmen Margarida Percio Uno de ellos Se transformará en la nueva estrella de la canción Bienvenidos a las grandes finales de Factor X Chile Buenas noches, Chile Señoras y señores Bienvenidos a Factor X Chile Hoy, capítulo final, capítulo 20 La gran final de nuestro programa ¿Cómo están? Hoy tenemos una sala repleta de público Tenemos mucha afectación en todo Chile La gente está votando desde el día jueves Tenemos a esta hora, ya Sin comenzar todavía la última gala de nuestro programa Récord de votaciones a través del mensaje de texto Pueden seguir votando Hoy regalamos un millón de pesos En el servicio de mensajería de texto Señoras y señores Comienza el capítulo 20 Comienza después de cinco meses de búsqueda El camino para encontrar esta noche Al verdadero Factor X Chile Y hoy abrimos los juegos con ellos Ellos tres son protagonistas también de nuestro programa Con ustedes, los jueces de Factor X Chile Él llega luchado como nadie Hoy puso dos finalistas en esta gran carga decisiva de Factor X El maestro Tico Beltrán Ella en la gala anterior Lamentablemente despidió a su último representante Pero hoy está acompañada, saben, de quien de todo Chile La reina huachaca, Karen Dogenweiler Y desde Buenos Aires Llega un rockstar que viene a defender a su último participante en juego Él dice que la juventud se lleva a Factor X Chile Para lesionar a su archi-rival El señor Zeta Pózio Bienvenidos por favor Ya ¿Cómo está nuestro jurado? Tomar asiento por favor Hoy día una noche de mucha afectación Le quiero recordar a ustedes Y al jurado Mientras toma posiciones Buenas noches señores del jurado ¿Cómo está el público por acá? Una locura hoy día Le quiero recordar Que hoy el mecanismo es muy simple Nuestros tres finalistas cantan la primera ronda Con una canción que eligió su mentor Luego cantan una segunda canción Acompañada de una estrella invitada Y luego uno tendrá que irse Viene el duelo final con una tercera canción Que le eligieron ellos de lo mejor de su repertorio Señores del jurado Quiero desearles mucha suerte ¿Están preparados? ¿Pito? ¿Karen? ¿Senta? ¿Están preparados el público? ¡Sí! Hoy tenemos hinchada por doquier Señoras y señores Vamos a abrir esta noche Con un musical maravilloso Porque hemos querido invitar A los doce finalistas A los diez que ya están eliminados Ellos en representación De los más de diez mil Que se inscribieron en los castings Con los que iniciamos en el verano Nuestro programa Hoy vienen a decir También tenemos Factor X Chile Señoras y señores Se inicia la gala de Factor X Chile A los diez que escriben ¡Aplausos! 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 A veces me siento perdido, porque estoy solo confundido Y entonces me hago a las estrellas, y alguno que no te doy vuelta I'm sick people, don't buy like you, so like me, baby Yo canto para alguien como tú Por la gracia de nada, tu reacción de este momento Y la música que cuando llega, tiene dos respetos juntos Tus sentimientos vida llena, nunca me resuelve Yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo, soy yo soy yo I'm sick people, don't buy like you, so like me, baby Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby Yo canto para alguien como tú, solo como tú Este corazón herido, la música le da sentido Le damos con la voz y salas, le damos a tus pies camino Oh, is anybody else there, feel like I feel Should've found better way, so we can't hear No, I'm sick people, don't buy like you, so like me, baby Yo canto para alguien como tú, solo como tú No, I'm sick people, don't buy like you ¡Oh, oh, 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 oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Muy bien, muy bien. ¿Les dijo algo en el camarín brevemente a los dos? ¿Algún consejo? Sí, trabajamos un poquitito hoy día a las 6 de la tarde en la preparación justamente de la pre-gala. Y antes de salir a comenzar el Factor X... Muy bien. ¿Tú cómo? No, no, muy bien, dije, muy bien. Ah, ya me quiere cortar ya. No, no, muy bien. Es como, qué bien lo que está diciendo. Ya, los preparé muy bien hoy día. Así que, Z, cuidado, cuidado. Karen Dogenbaile, el aplauso para nuestra reina Huachaca que hoy está sin participantes. Perdiste el día jueves a MB&J, pero ¿cómo ves? ¿Z o Tito hoy día? Estuve con los tres finalistas, Julián, y la verdad es que está más ansioso que nervioso esta noche. Yo creo que se viene una final de alta, altísima calidad. Lo único que yo quería era no estar en el medio de estos dos personajes que la semana pasada tuvieron en control. Pero aquí me tocó estar en el medio y la verdad es que yo creo que todo lo va a decidir el público en esta oportunidad. Está muy difícil y a esperar. Estás bellísima. Gracias, tú también. ¿Te lo había dicho antes? Dime por qué, dime por qué. Pronto. Buenas noches, señor Zeta Vocio. Oiga, usted hoy... Zeta me acaba de anunciar que se queda a vivir en Chile. Zeta, brevemente, Stanley es el participante más pequeño de todos. estaba muy nervioso el jueves, algún consejo para hoy no, en realidad yo creo que Stanley ya ganó o sea, de alguna forma los votos los votos muchos no me preocupan me parece que la tarea está cumplida hemos hecho un gran espectáculo lo que hemos visto recién hemos dado nuevas caras a la escena musical de Chile y de alguna forma yo ya me veo con una satisfacción muy grande hoy es una noche muy vibrante los contrincantes son muy parejos pero él tiene el factor X hay mucha tensión señoras y señores comienza la competencia, la primera de tres rondas Tito Beltrán debes presentar a tu primera participante en la gala anterior el público la ovacionó de pie una de las mejores cantantes es la única mujer en competencia Madriela Marchand